¡Completo desastre! Pero, si todo está saliendo perfecto. Vamos, continúa. Sí, claro. Sobre todo porque, con este vestido tan horroroso, parezco a la Cenicienta, pero antes de su transformación a princesa. Además, este espacio es demasiado pequeño. Pequeño no, amigui. Lo que pasa es que, la gorda ocupa todo el espacio. ¡Ay, no, no, niña suena! ¡No la detenga! ¡Estás loca, Rosy! ¿Tú cómo que quieres que el levante tenga plástico? Ay, amigui. Lamenté por Marte que sí. Es que tú imaginas, es de chisme. Chica popular aplastada por una gallina empurecida. O sea, te hermiendo, no sé si yo. Ya, muchacha, suficiente. Por favor, concentrase en el ensayo. Cada vez faltan menos para la fiesta y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Eso es lo que yo digo. En vez de estar peleando como niñitas, y estar hablando cosas superfluas, ¿super qué? Superfluas. Es decir, cosas sin importancia. Lo que deberíamos... ¡Ay, ya, Rosy! ¡Cállate, sí! Bien, miren, ¿por qué mejor no ensayamos el momento mágico de la noche? Cuando yo entro toda clamorosa y espectacular y mi príncipe me saca volar. Sí, perfecto. Pero falta un pequeño detalle. Sí, ¿y cuál será? El príncipe. Ay, no, tienes razón. Mira la hora que es y el príncipe nada que llega. Ay, ¿será que el bambino no piensa venir? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.